En esta noche especial yo te vengo a cantar, en esta noche especial te vengo a felicitar. En esta noche especial yo te vengo a decir que seas muy feliz y que cumplas muchos más. Que seas muy feliz y que cumplas muchos más, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, que te reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, familia que Dios te bendiga, cumpleaños, 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 cumpleaños. Que nos cumplas feliz, feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. Gracias por ver el video.